Hola, buenas tardes, soy Isabel de Transformador Ruiz. Desde la empresa se pueden hacer muchas cosas y una de ellas es apoyar y ayudar a la gente que en un momento dado lo necesita. Hace tiempo oí hablar de la niña Alexia de Tudela y por conocido de los abuelos, que han sido vecinos míos del casco viejo de toda la vida, pues empecé a interesarme un poco sobre los problemas de esta niña y hoy nos hemos reunido aquí en la empresa para poder tener un detalle con ellos y conocer cuáles son los problemas y sobre todo en que podemos darle más ayuda. Y bueno, hemos estado aquí reunidos con su madre Leti y con los abuelos José Antonio y Lucía. Bien, ¿y podemos decir en qué consiste la ayuda? ¿Cómo se va a volcar Transformador Ruiz? Pues la ayuda es un cheque de 3.000 euros por parte de la empresa y por parte de los trabajadores es un sobre que ellos han querido aportar. Es un hombre propio que yo no lo he abierto, que no sé la cantidad que contiene, pero aunque la cantidad sea menor seguro que el corazón es igual de grande que el de la empresa. Bueno, la madre de Alexia, ¿qué tienes que decir? Yo la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida, las gracias a Isabel y a todos los trabajadores por ese cheque y detalle que nos han dado, que para nosotros es más que un detalle, porque la verdad que nos va a dar varios meses de rehabilitación para ella y estamos muy agradecidos. Bueno, ¿y cómo se encuentra la niña en este momento? ¿Qué es lo que le hace falta? A ver, la niña se encuentra bien, siempre ha estado bien, pero bueno, la niña en todo este año que llevamos ya hecho de tratamiento, la verdad que ha avanzado mucho, está yendo a varios tipos de terapia, de centros, estamos haciendo varias terapias con ellas, pues como ya he comentado muchas veces de rehabilitación, fisios, terapias con caballos, natación, y la verdad que en este año, la verdad que ha avanzado mucho, la primera vez que la visteis no se mantenía apenas sentada, ahora ya se levanta sola, empieza a mantenerse en posición de gateo, a través de un andador que comprábamos, con toda la ayuda recibida está empezando a andar, la verdad que ha tenido muchos avances, falta mucho aún por hacer, porque falta aún, pues que empieza a andar, empieza a gatear, el hablar de momento, pues lo tenemos un poco más parado, porque como no sabemos realmente si va a poder hablar o no, pues lo tenemos un poco más parado, pero si realmente llegara a hablar, pues empezaríamos también a hacer más terapias, sigue necesitando la misma ayuda, o sea, realmente pagar mes a mes los tratamientos es muy importante, y de momento, pues te encuentras con detalles que necesita, cosas, como nos encontramos con el andador, que es bastante dinero, y pues la verdad, vamos yendo, pero bueno, seguiremos haciendo cosas y... Y el detalle como el de Isabel, pues eso ayuda, ¿no?, porque hay mucha gente que se está colocando desde aquí, ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, como ya he dicho, un detalle bastante grande para nosotros, porque cubre varios meses de rehabilitación, no me lo esperaba, la verdad, muchas gracias, y la verdad que muy contenta, la gente ayuda en todo lo que puede, la gente ayuda con lo que puede, y yo, sea poco, sea mucho, sea lo que sea, siempre estamos agradecidos, porque la verdad que con cualquier cosa es una ayuda para ella.